... ¡Vamos! Sí, bueno, va. Bueno, nosotros somos de Oveja Negra. ¡De Oveja Negra, papá! ¡Gracias! 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 ¡Resistencia a la clase obrera! ¡Gracias! 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 ¿Me podrías poner un poquito monitor acá de voz, por favor? ¡Sí! ¡Échalo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sekirino se la freya es convencido a no callar con el montón de gente como Że World va a manifestar! ¡Y yo todo sin persuadencia, verba globalización, los que nos la han herullado!? ¡Zenido, no se imagina lo que ahí les va a esperar miles de manero llegar andros de esta loca! Cámonos corren sin utilidad en su aparición La desobediencia de la manifestación ¡Fuera! ¡Tiene un silencio vacilado! Encien a las agregiones con toda multa herida Toda mujer y hombre lo pataca en su piedad Tengo caído al piso reducido de dolor Recibiendo un bella plazo encima de un patallón Mirado insangrado, aquel abogado a soñar Tiene centro con un trabajo, la Guardia Nacional Pero con esta historia, el niño acaba de ocurrir Armando a su madre para la próxima reunión ¡Fuera! Encien a las agregiones con toda multa herida ¡Fuera! 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 Hay una payita con la guitarra A ver si nos pueden apoyar Se apagó el ampli de guitarra Esto se apagó